¡Muy buenas noches! Esto es Pasó en América, con ustedes en la dupla más sorprendente de la tele, Sabrina Rojas y Dani Ambrosino. ¡Hola! ¿Cómo van? Empezamos la semana con la energía y lo que sí es. ¡Hola Dani de mi vida! ¡Hola mi corazón! Tenemos un programón impresionante. ¿Vos estás? Pasó de todo. Preparaste porque es tu día. Pasó de todo. ¡No! ¡Niudo! ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Hola Sabri! ¡Dani! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Gracias! Antes que nada quiero decir que todavía no tenemos noticias de Tartu. No sabemos dónde está. ¿Está Tartu? No sabemos dónde está. ¿Tartu es una persona viva? No sabemos nada porque no contesta los teléfonos. Algunas señales. Así que gracias por venir a hacerme la guanta y no dejarme sola. Todas las veces que vos quieras. Después, si querés, al final de todo esto vamos a ver cuál fue tu mejor compañero. Es verdad. Vamos a ver. Es verdad. Me gusta. Me gusta esa propuesta. Bueno, vamos a empezar con este programa que pasó de todo hoy en América. Pasó de todo en América, es cierto. De todo, de todo. Y entre eso, de todo, parece que ya alguien blanqueó y es ni más ni menos que mi ex marido. Pero, ¿te das cuenta? Ya no dejó una que ya está con otra. Eso lo dijiste vos. Anda de flor en flor esa mujer, ese hombre. Es verdad. Yo no me hago cargo de algunas cosas. Bueno, nada, sorpresivo para todos, para mí no. Yo ya lo sabía. Pero bueno. Pará, mejor vayamos al informe y después me contás eso de que ya lo sabías. Ahora sí, poné la pava, poné la pava que vamos a hablar de hechos de esta pareja que ya los nombres me da fuego. Yo digo, por un lado Luciano Castro, por el otro Griselda Siciliani se juntaron y parece que explotaron los planetas. El amor lo tiene todo. Ya la la la. Ya la la. Estoy hablando con Griselda. ¿Qué dicen? Hola. Hola Griselda. Hola, Susana. ¿Qué es eso de Luciano? Le pregunto. Ella me contesta, hoy te veo, vamos, ojalá te guste, bueno, bla, bla, bla. Bueno, nos ponemos a hablar. Y me manda, no sé si mostrarlo, no lo voy a mostrar porque es privado. Sí, no, dale. Pero cuando le pregunto a Luciano me responde y me manda el emoticón. ¿Viste el emoticón con los dos corazones? Eres morado. ¿Los dos corazones? No, la carita con dos corazones. La carita con dos corazones es emoticón. La carita, ¿quién hizo la carita? Yo le pregunto a Griselda, ¿qué sería esto? No entendí. Ja, ja. Porque la verdad, yo te pregunto, un romance y vos mandas una carita con dos corazones. La utilización del emoticón, ¿qué onda? ¿Aprobás la utilización del emoticón? El emoticón yo también creo que tiene que haber una entidad que lo regule. Porque es muy ambiguo. Es como una entidad que regule el emoticón. Ahora me lo decís a la mina, te amo y te mando un emoticón con corazones que salen de los ojos. ¿Qué mierda la hago toda la noche mirando eso? ¿Me explicas qué quiere decir eso? ¿Me lo explicas? Le digo, mandas una carita. Claro. Con dos corazones, digo, están juntos. Sí, pero ahí sí. Sí, ah, me confirmás. Le hubiera puesto yo directamente, no, que no entiendo. Pero esperen, porque esto es como un trabajo, hay que llegar. A ver. Y me pone, sería. A ver. No me preguntes. Que no me gusta hablar de esos temas. Ja, ja. Que había una chica que hace unos meses, una chica que me gustaba, amiga de un amigo. Y le digo, che, me gusta. Y mi amigo me dijo, empecé a las historias a tirarle palmitas, corazoncitos. Y me enseña, dice, a ver, entramos en el Instagram de ella, pasa algo que me divierte, se lo comento, y de repente, ja, ja, ja. Lo llamo a mi amigo y le digo, me puso ja, ja, ja. Ja, ja, te quiero. Digo, pero pará. Digo, pero me lo confirmás. Me pone, nos vemos esta noche. Pero sí, Guido. Sí, sí, guido. Es el emoticón. Es el emoticón. Era exclusiva el emoticón que... Es el de la cara de la morada, Guido. Que no te pongas gozo. A ver, entonces... No, no, lo que digo que me alegro, porque el diálogo es este, Gris, si me querés contar algo del tema de Luciano Castro, decime, porque estamos hablando de intrusos. Contéstalo, pero lo mismo que le dice a Guido, viste que me da pudor hablar de estas cosas, todo re bien, perdón, abrazo Lau. Y yo le digo, re bien es que estás con él, beso, solo para entender que es re bien. Y ahí aparece el di. Sí, señora. No, y Sabrina esta noche lo va a poner en el programa. Yo le estoy preguntando a Sabrina. Y sí. Obviamente, a ver, estoy pensando, ¿amerita que Luciano, por más que haya un tiempo que esté separado de Flor Viña, la haya llamado a Flor a tomar una limonada y decirle, mira, no quiero que te sorprendas y sufras, porque ellos se quieren bien, estoy saliendo con Glicela. ¡No! ¿Se avisa? Ya lo debatimos, ya no se avisa. ¿Se avisa? ¿Qué? ¿Se avisa? No, te vas con ningún punto de vista. Si ya no es más nada que tú quieras. Pero si van a pasar, no estábamos hablando de que había que avisar. Por favor. Pero la... Vamos a ver, decía mi amigo Luciano Castro con Catalina. El sábado. Le hizo el sábado, agarrate a Catalina, mirá, a ver. ¡Chiste, chiste! Yo siempre... La separación para mí era la separación. Era... Abrupto. Era drástica. Y acá en adelante me doy cuenta que hago lo que quiero y lo que me hace bien. Hoy sí estoy en cero, no le debo nada a nadie. Y lo que haga acá en adelante es lo que yo quiera. Para eso pagué facturas por demás, para eso di explicaciones, para eso puse el pecho y la cara. Y por eso hoy puedo decir esto que digo. Perdóname, pero... El gordo pagó facturas por demás, ¿sí? Sí, pero para... Por demás, nunca. Vos no te hagas la piola, porque antes dijiste, yo esto ya lo sabía. Yo esto ya lo sabía, mi amor. Y pero ¿por qué no hablás acá en tu programa? Porque no es mi relación, no es mi historia. Pará, pará, pará. Aparte, pará, esto no se trata de mandar al frente a la gente. Este programa solo hace un repaso por América. El día que trabajen intrusos, lo haré. Vos mandás fueguitos, corazoncitos, ¿qué mandás? Yo mando... ¿Cuál es tu emoji favorito? Yo, sí, banco mucho lo de Bossi, lo de Martín Bossi. Lo banco mucho porque es verdad, a veces te contestan y decís, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está todo bien? ¿Que sí quiere estar conmigo? No, mando fueguito. Para mí, el mejor mensaje son la berenjena. ¿Ah, ya? ¿Mandás un mensaje? ¿Mandás berenjena? ¿Vos mandás berenjena? ¿Y mandás una berenjena? Es muy confuso eso. No, no es confuso. O berenjena o bananita. Es un mensaje bastante directo, te diría, más que confuso. No, gastronómico. ¿Cómo? Gastronómico. Ponele. Podría ser una hamburguesa, pero una berenjena justo. Bueno, uno manda lo que encuentra. Uno manda lo que tiene a mano. No, y se ve que tenés mucha berenjena a mano. Sí, pero al final, ¿vas a hablar o no vas a hablar? ¿Del romance? Pero sí estamos hablando del romance. Me dijeron algo, me dijeron que en A La Tarde tienen a uno de los protagonistas que habló. Y eso no lo vi, lo quiero ver. La confirmación. Por favor, la confirmación. Gris, tu amiga. A ver. Te invito a ver lo que dijo Griselda Siciliani porque en A La Tarde a nuestro compañero Oliver confirmó el romance. ¿Querés escuchar cómo lo dijo? Lo dijo así. Fíjate. Griselda. Pulgar arriba, pulgar abajo. Grise. Con Luciano Castro, ¿todo bien? ¿Hay romance? ¿Están saliendo? ¡Vamos! Confirmado el romance entonces entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. El viernes fueron a cenar y nos dio pulgar arriba. ¿Estás saliendo con Luciano? Con la cámara preciosa. ¿Estás saliendo con Luciano? No, estamos trabajando. Nosotros también. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, no solo eso. Todos los medios están preguntando. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Muchas gracias, Gris. Felicitaciones. ¿Estás saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Gracias, Gris. ¡Qué maravilla, hijo! ¡Muy de vuelta! Un aplauso para hoy. Oliver fue de vuelta. Está saliendo con Luciano. Sí, estamos muy bien. Muy buena declaración de Griselda. Quiero escucharla hoy a la noche a... Sabrina. Sabrina Rojas en Pasó en América. A ver qué dice con respecto a esto. Y no lo tengo que repetir. No se lo tengo que repetir. Quiero escuchar a Sabrina Rojas a ver qué dice con respecto a esto. Habla al país. Sabrina Rojas para Hueveando. Eso. Ah, para Hueveando. Para Natalie. Sí, para Natalie. Me gusta. Escuchame, te voy a contestar a vos, Griselda Siciliani. Te hinchaste. ¡Bienvenida a la familia, mi vida! ¡Bienvenida! ¡Te agranda la familia! Pero que le deje tiempo para que te vayas a arreglar las cosas del baño. No, eso me arreglo solo. Con el borde no lo cuento para nada. No, por favor. Para nada. Bueno, ¿qué me contás? Bueno, evidentemente arregla bien las tuercas y todas esas cosas. No, esas cosas las arreglo yo. Todo vos. Todo yo. Bueno, evidentemente Lucho hace muchas cosas buenas. No, eso doy fe. Eso doy fe y todas las que hemos pasado por ahí damos fe. ¿Estás contenta con la relación? Me chupa un huevo. No. Perdón. Me da lo mismo. Porque ellos ya habían tenido una relación hace mucho tiempo. Y bueno, evidentemente durante todo este tiempo algo ha quedado que necesitaron reencontrarse y ahora formalizar, porque en aquel momento no fue algo formal. Pará. ¿Hoy dijimos que formalizaron a las tres semanas? No, no sé. No saben por qué. Te lo pido, por favor. No. No. No soy buena con los números. Yo te digo algo. No, no. Yo no puedo. Yo lo sé, pero digo, si ellos no quieren blanquear desde cuándo, no me corresponde a mí. Unas ganas tengo, pero no las voy a hacer. Hoy dijimos que más o menos tres semanas. Ah, ok. Bueno. Hay que ver, bueno, si Luciano lo termina de confirmar o Griselda en algún momento. ¿Desde cuándo viene? Claro. ¿Vos sabés que hoy a la tarde yo me recordé que vos en algún momento en el bailando habías dicho algo así como, hay algunas busconas que mandan mensajes. Cortále el micrófono. Cortále el micrófono. Cortále el micrófono. Cortále el micrófono. Hay alguna, lo digo. Lo digo. Pero hay algunas busconas que le mandan mensajes a hombres casados. Así como lo dije. No dio nombres. Así como lo dije, sucedía, sí. No sé por qué, pero la cara es como que no se te mueve, ¿no? No, es que... Gracias a Dios, hoy... Hoy, gracias a Dios, agarro el botox. Porque vos no sabés que yo estoy gesticulando, pero por suerte, el botox agarro justo hoy con este kilo. Yo te veo como la cara de esperanza. Así estoy. Así estás. Así colágeno puro. No, colágeno no, botox puro. No se levanta una ceja, no se mueve un párpado o nada. Apenas esto, mirá, porque yo te juro que con esto estoy gesticulando un montón con toda esta noticia. Pero no se nota. La gran Karina Gelinek. Sorprendida. Karina. Enojada. Celosa. Con bronca. Todo igual. Ay, Dios mío. Así que el gordo se nos puso de novio. Se nos puso de novio. Llegará a conocer a los nenes, no llegará a conocer a los nenes. ¿Qué pasará? Está muy enamoradizo. Él es así, ¿no? Porque yo... A mí me sorprende tanto noviazgo de golpe. Pensé que iba a estar como más tiempo solo. ¿Más tiempo? Sí. No, bueno, nada, también. Se ve que... Chico, el hombre tiene necesidades. Tiene que perder tiempo. No. Sí, claro. No, que sus necesidades las tenía, sí. Pero digo, de novio, novio, me sorprende que esté como... Ha estado como poquito soltero, ¿no? No me hagas hablar. No. No me hagas hablar. No, no me tapo más quilombo. No me hagas hablar porque yo me acuerdo del perrito que te sacaba a pasear a la mañana por manantiales. Nuestro comienzo con el gordo. Escuchame, gracias a Dios la música nos saca de este lugar. Ay. Porque vamos a otro tema. Se habló en desayuno esta mañana. Exactamente, porque la canción dice una rubia en el avión. ¿Y quién se te viene? ¿Wandanara se te viene? ¿Wandanara se te viene? Enseguida, una rubia en el avión. Exactamente. Podría haber sido la rubia tarada también. Uy, Dios, se vino más picante que yo. Se vino re picante. No, digo, se están musicalizando. Podría ser, ¿no? Lo dijiste vos, Dani. Yo, carta documentos a él. No, pará. Igual, lo mío no es lo peor, lo que yo dije. ¿Qué es lo peor? Lo peor es lo que dijo ella. Es que es una chica que está acostumbrada, no a primera, está acostumbrada a vuelo privado, ¿entendés? Si no lo viste, mirá lo que pasó. Mirá. A ver. Bueno, vamos a hablar, como les anticipé antes, de la número uno de las botinerías, que es Wandita Nara, que la amamos. Pero tuvo un inconveniente con el tema de los aviones. ¿Qué pasó? Para mí les pasó el privado, chicos. Sí, les pasó el privado y tuvo que viajar entre medio de personas. No. No. ¿Oché? ¿Oché? ¿Cómo? Así como muy barato. Económica. Clase turista, pobre. Siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo, ¿no? Bueno, nada. La cuestión es que estuvo ocho horas. Sí, recontra, locos. Recontra. Bueno, estuvo ocho horas en el aeropuerto de Roma, donde se encargó de comprarse absolutamente todo. Estaba aburrida. Todo. Cuéntelo lo que me pasó. Se cayó el nene de una amiga mía. Yo lo primero que hago, llamo a mi médico en Argentina. Y digo, Cláudia, qué estúpida, ¿qué vas a hacer el médico en Argentina? Claro. Y dice, Wanda, llamó a la ambulancia ahí. Ay, sí, Cláudia, me bloqueé. Se bloquea ahí, pero no se bloquea cuando entra Hermes. Bueno, papá. No, no. Cuando entra Hermes a Dolce Havana no se bloquea. Ahí no se bloquea nunca. ¿Eh, papá? Bueno. No se bloquea nunca ahí. La que puede, puede. Se ve que perdió el privado, se descubrió en clases turistas, pero igualmente te abrió un regalito de Bulgaria. Le hizo contenido. Le hizo contenido para vos, que te encanta. ¿Eres verdad? A ver. Mirala, porque con Kenis. Buenas. Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Tardimos el vuelo y vinimos a las 8 de la mañana. Ay, no, mi señor. Estoy resfriado. Me dice, yo estoy como medio... ¿Cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte con mi copa? Pánico. ¿Eh? Pánico, eso lo sé. Y bueno, nada, saca. Sacamos otro vuelo así de último momento. Estamos de las 8 de la mañana. ¿Cómo se me puso eso? Estamos de las 8 de la mañana en el aeropuerto. Fui a un michino. Hice un montón de cosas. Shopping, compras. Bueno, sacamos este vuelo. Remedio de personas. Siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo, ¿no? ¿Cómo ignorar el pobre vuelo? Bueno, es que si lo mirás, él va a sentir todo tu asco y tu desprecio, ¿no? Sacamos este vuelo. Remedio de personas. ¿Qué? Pero tengo que volver a casa y la chica, si estás segura, creo que el vuelo está muy lleno. El vuelo está tipo, es como el peor vuelo de tu vida. Es más o menos. Bueno, este es el que estamos viviendo. Pero no importa. Les voy a mostrar todo el vuelo. No te indignes. Qué horror viajar entre medio de personas. Por favor. Qué horror los dramas de Wanda son. Es un pedido discriminatorio todo. Lo hizo en jodas. ¿En serio? Lo hizo en jodas. Pero le recontraí son jodas. Y Wanda es una divina. Pero si no hace una que no la quiere, no la mata. Pero esa es un pedo. No me señales porque yo la banco muerta, Wandy. Por eso. Ah, bueno. No, yo también la banco. A ver. Tendió el avión. Eso es lo que le pasa a toda la gente, chico. Tiene 17 millones de seguidores. Los 17 millones de seguidores que tiene, los tiene porque muestra lujos, carteras, viajes, todo eso. Guardo. A mí me llama poderosamente la atención. O sea, yo entiendo todo lo que decís vos, 17 millones de seguidores. Comparto lo que decís vos. Es feo. O sea, y yo la banco con un montón de cosas. Muerta, guarda. Excelente madre. Pero me parece de más el comentario. Voy a viajar entre personas. Parece un poco agresivo lo de entre personas. Entiendo que en el registro que ella lo hace para su gente, debe sonar gracioso. Ahora, Wanda, si querés ser persona, agárrala, sube. Agárrala, sube. Eso es viajar entre personas. Eso es viajar entre personas, Wanda. Hermoso. Nunca una sube. Tiene razón, Claudia. Bueno, bueno, se debe haber tomado bondis en el show. La conocemos a Wanda de cuando venía tranquila. Yo me acuerdo cuando empezó a hacer las temporadas en Bar de Plata. Claro. Yo no le quería hacer notes y lo mandaba a Wati. En serio. Y mirá, se pelean por ella. Pará. Y Wanda, te digo que se aburguesó. Claramente te pasa. Cuando vivís en el lujo, te aburguesás. Entonces, ahora, viajar con gente, con personas, le fue raro. Es raro eso, ¿no? Porque la gente es que venían a ser como animalitos. Sí, sí, personas. Es como que estaba en el gallinero. En el gallinero. Como en el teatro, ¿no? Sí. ¿Anécdotas de ustedes en primera tienen? Yo tenía anécdotas con mi ex marido. Cuando viajaba con mi ex marido, hablando, hablando. Yo ya que no habla nunca del ex marido. Pero bueno, tengo mucha vida recorrida. Viajábamos siempre en primera. Y ahora que me separé, la primera vez que nos subimos un avión con los chicos, yo me subo solita con mis dos hijos un avión y los chicos van para la izquierda. Y yo tironeando. Bueno, estamos sin papá. Papá no está más. Vamos, turista, turista. Así que a mí no me da el presupuesto como al gordo para viajar en primera. Así que volví a ser turista. Volviste a ser turista. Volví a viajar entre personas. Yo no puedo extrañar lo que nunca tuve. Nunca. No, ni un upgrade tuve. Nada. ¿Nunca una pareja te dijo, mi amor, vamos en primera? Nada, nada, nada. No, soy pobre. Lo mejor la salida de emergencia, que es un poquito más. Sí, bueno, yo elijo los aviones con la salida de emergencia para estirar un poco más las patas. No, no, lo mío es un desastre. Es que uno ya se acostumbra tanto que no te parece. Ya es un lujo viajar para no. No, no, olvidate. Hasta que no vuelvan las cuotas, por lo menos. Olvidate. Igual vos todavía podés conseguir un sugar daddy o algo. Yo siempre gente que, viste, ay, yo... Podés, vos podés. Son mis últimos años para conseguir uno que me lleven en avión privado. No, mirá Graciela Alfano. Vos estás divina, olvidate. Algún día, tal vez, consiga un millonario que me lleve en avión privado. Mientras tanto, a Turita. Si conseguís uno, llévame. Te presento un amigo. Le escuchame una cosa. Ah, oh, y pará. Así como la gente se pone de novia y anuncia noviazgo, hay gente que anuncia su separación después de 20 años, como Emilia Tías y el turco. Qué relación larga. Esa relación se puede decir que fue un éxito. La verdad que fue una relación larguísima. Hace mucho tiempo, pero los rumores dicen que, a pesar de que ellos lo desmientan con los comunicados, esos comunicados pedorros que hacen... Ahora se usan. Pero bien que hablan media hora de los comunicados pedorros que hacen. Así que deja de criticar los comunicados porque ha sido víctima de eso. No vienen bárbaros, pero a la tarde enganchó a Emilia Tías. Ah, habló. Y habló. Rompió el silencio. Dios, menos mal que existe este programa porque hoy a la tarde no lo pude ver. A ver. Ella hizo su comunicado. Realmente se la ve muy plantada, muy segura, muy decidida a ir para adelante y también como una separación desde el amor. Enseguida la palabra de Emilia Tías, pero antes un repaso de la increíble historia de amor que han tenido porque han estado 20 años juntos. Fruto de esa relación hay una niña preciosa. Así que repasamos la historia de amor, supuestas infidelidades, problemas económicos, kilos A. A ver, informe. Emilia Tías y el turco Naim escribieron el último capítulo de una historia de amor que duró 20 años. 20 años de lo bueno y de lo malo. Esto ya es harto conocido. Lo que no es conocido son los detalles íntimos y los porqué de la ruptura. Emilia habló en exclusiva con A la Tarde a corazón abierto. Nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal. Siento orgullo por ambos, le dice claramente al turco Naim. Desde hace pocos días fue una ola de versiones de gente que cae en el medio. Hijo de Franchella, Florencia de la B, todos metidos en el mismo lodo, ¿no? Dice el tango. No está Nicolás Franchella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. ¿Qué es como se conocieron? Le hice una cámara oculta. ¿En serio? ¿En la cárcel, mejor así? En la cárcel. ¿Qué hacías vos en la cárcel, nena? ¿Tienes un problema que es de género? A ver, espera que me voy a saltar. Ay, por favor. Sí, espera. Ahí desaté la mano. Esperá. Yo me salté la otra mano. Ya está. La verdad que siempre tuvimos muchas ganas de hacerlo porque desde el principio teníamos mucho amor y el deseo de casarnos siempre estuvo, bueno, se dio de esta manera. Hicimos tres casamientos, Susana. Tres hicieron civil. Iglesia y en la playa Alemania. Alemania, la diosa del mar. La diosa del mar que te bendice porque esa diosa del mar es la que bendice a las parejas. Ellos venían mal porque él está un poco cabizbajo y ella está muy activa. Nos amamos, yo la amo, ella me ama, tenemos una familia hermosa. Acepto todo, decido también, elijo el perdón y el amor, el tiempo y la vida dirá después. Y hay como una sucesión de hechos que se van contando que tiene que ver con una situación de unos celos muy fuertes de él y una actitud de ella de cada vez tratar de alejarse un poco más. ¿Practicarías el poliamor? Difícil. Difícil. Por Emilia. Difícil. Estoy tratando de no ser tan posesivo. Ah, vos sos muy posesivo. Sí, he cambiado un montón. ¿Sos celoso? Era. Geminiano. Ahora un poco menos. Che, Emilia, ¿y es cierto que fue el turco el que apuró la situación, el que más ganas tenía de casarse? Y se me escapa, la tenía amarrada y le digo, loca, ¿te casás? O bueno. Se me hizo el discípulo. Vamos a ver entonces la nota con Emilia a Tías. Habla, rompe el silencio y lo hacen a la tarde, fíjate. Emilia, ¿cómo va? Buena. ¿Pueden ser unos minutos? Queremos saber cómo está. Bien. ¿Se pueden sentar? No, ya vamos a ir, Emilia. Queremos saber cómo está, después tanto que se habló, muchos años de relación. No, no sé si me preguntan. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. ¿Cómo tomaste esto que se hizo público? No voy a ir a la puerta de mi casa con ustedes. Bueno. ¿Cerramos ahora? Bueno, pero ¿cómo tomaste? Solo queremos saber cómo estás. La razón sé que estás trabajando, no quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está. ¿Te molestó algo que les haya... pudieron hablar? Gracias. Estoy bien. Bueno, ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Bueno, ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sí que hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente no vamos a hablar ninguno más de los dos. ¿Te molestó algo que se dijo por ahí? ¿Querés mentir algo? Nada. Gracias. Gracias. No, no lo meten a Nicolás, no tiene nada que ver. No lo meten a Nicolás, no tiene nada que ver. Queremos saber eso. Viste, se hablaron muchas personas. No hay fidelidad, no hay terceras personas, son cosas de la intimidad de las parejas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chau. No, no, no. ¿Es verdad que tirás berenjenas cuando una persona te gusta? No, no, no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Berenjenas y bananitas según quién te guste más? No, te lo voy a decir. ¿Berenjena el que te gusta mucho y bananita el que te gusta más o menos? No, no te voy a decir eso, a Castro solamente. No, 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 no. Dios mío, qué buen recurso el del... Y sí. Ese es un recurso viejo de Adrián Suar. Ah, Adrián lo mete, qué capo, Adrián. Sí, Adrián lo hemos perseguido y salía de los lugares hablando. Con teléfonos menos. Hablando, haciendo de cuenta que hablaba por teléfono. No, no, es un buen recurso. Es un buen recurso. Para que sepas vos, aprovechalo. Igual yo creo que Adrián tenía tanta reunión, es tan capo que seguramente tiene que hablar siempre. A mí el teléfono ni me suena. Justo cuando estás saliendo de un restaurante de trampa... Qué miedo, chico, no digo nada. Vino re picante. Sala, sala. Bueno, eran cosas que pasaban. No, Beto. No, Beto, que pasaban esas cosas. Eso que en los 80 estamos hablando. No, Michael también, sí. Sí, acá, mirá, acá tengo los dos camarógrafos. Beto y Michael. Los tengo a los dos. Viste, me va a infartar, Dios mío. Hablando de los 80, de los 90, mirá, una pelea, pero que ya tiene unos cuantos años. De la que se habló hoy, eh. Es verdad, que acá me están diciendo que es verdad que en esa época no sabíamos si existían los celulares. Mirá lo vieja que es, que te voy a nombrar quiénes son. Susana Jiménez y Rovira Alta. Existían los celulares. Re vintage. Existían los celulares. Existían. Sí, en esa época sí me acuerdo de Luis Ventura que tenía el ladrillo. Claro, bueno, pero tenías que ser muy pudiente. No, bueno, tenías que ser un Ventura. Tenías que ser un Ventura, claro. Tenías que ser un Ventura, claramente. Escúchame, ¿vos estuviste ese día de que se escuchó el cenicero? Estaba, estaba para la revista Flash y se escuchó, ¡hija de pu! Así, y después se escuchó y después lo vimos salir a Rovira Alta sangrando. ¡Ay, qué terrible, chicos! En ese momento era como un poco, no estaba tan grave visto. Hoy lo ves y es un montón. Oime, ¡maravilloso! Ojalá hoy pasara algo parecido a eso. Dani, no festejes esas cosas, no estás bien, hay que dialogar. Pero si te están afanando la guita. No, esa es verdad. Si te están afanando la plata. ¿Cómo? Susana declara 10 palos verdes, pero... Dicen que fue más. Algunos dicen 11 palos, a mí me llegaron a decir hasta 15 palos en grone. Yo no entiendo con lo que le cuesta a una mujer sacarle dos centavos a un tipo. ¿Cómo un tipo le saca tan fácilmente 10 palos verdes a una mujer? Bueno, dale, entregá un poco. Si vos tenés, entregale por lo menos a Lucho también. Dale. No tengo nada más. Más que amor, no tengo más nada para nada. Bueno, tenés amor a Lucho. Y a Lucho justamente amor, no. Dale, dale amor a Lucho. Vamos a nuestro sesión, por favor. Momento ahora de hablar de Susana Jiménez, papi. Bueno, viste que la semana pasada pasamos a algún fragmento de lo que fue esta entrevista que hicieron para Caras. Y ahora vimos o descubrimos otro momento que estuvo muy bueno de esta entrevista, que fue cuando le preguntaron si perdonaría a Roviralta. ¿Qué creen que contestó Susana Jiménez? Por supuesto que no. Escuchemos a la Uber. ¿Qué dijo? Esto nunca lo perdonaste, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó diez palos. Muy malo. Eso no se hace. Bueno. Verde. ¿Tenemos otra etapa? Espectacular. Perdón, ¿es la primera confirmación oficial? ¿De los diez palos verdes? No, no, ya no se ha hablado. No se había dicho, ya diez palos verdes. O sea, esta separación a Susana, este divorcio a Susana, para recordarlo, ya muchos lo saben, le costó diez millones de dólares. Y un cerecero. En el verano de 1998, Susana decidió separarse del jugador de polo. Acaba de salir un huarto, de donde se han levantado. ¡Hija de puta! Hija de puta, está diciendo Susana Jiménez ahora. Haber mantenido un nombre toda la vida y encima pagarle para que se vaya, qué sé yo, a mí me parece un horror. Y un cerecerazo. Le dio primero vergüenza de decir y después quiso dejar en claro que eran verdes. Eran verdes, me sacó este pago. No, porque pasaron muchos años y habla muy duramente de Robilalta. Pago de mierda, no trabajó nunca en su vida, a mí me sacó diez palos, puntos suspensivos. Verde. Verde. Mientras estuvo casado con Susana, ¿él no pudo trabajar por algún motivo que tenía que ver con él? No, 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 no. No, no, no. Entonces no hay forma de defenderlo, Uber. No, no hay debate, es indefendible. Obviamente, pero digo, es lo que dice la ley, es así. No, pero Susana no dice que la ley actuó mal. No, ya sé, te da bronca. Él podría haberle dicho, no me haces antes, devuelvo el dinero, no me interesa este dinero. Si un tipo le dice eso a una mujer, ¿me entendés? Me sacó diez palos verdes, la vaga esta que no laburó nunca en su vida, una esposa a un jugador de fútbol. No, momento, momento. La vaga esta. Mañana lo vamos a decir. Ay, mirá, quién baja ahí, cómo me gusta, cómo canta él, lo he ido a ver todo. Lo quiero lejos, como pareja, como pareja no, pero me encanta. ¿Vos querés todo con Cristian Castro? No, no, quiero ser su amiga, porque me parece muy divertido. Porque Mariela, su ex pareja, dijo que es un gordo sucio. Y que en el sexo, rendimiento patricky. No, no, esta historia a mí me tiene fascinada, porque aparte creo que fue la reconciliación más corta del mundo. Y la separación más corta. Es que la separación, pero digo, se reconciliaron y a los cinco minutos ya estaban separados de nuevo. A la tarde tiene la culpa de todos. A la tarde está haciendo unos quilombos. Mazoco y toda esa runfla de panelistas que tienen ahí, tienen la culpa de todos porque dieron a conocer, claro, los audios y todo lo que le decían. No lo sabes, se dijo quién es quien viralizó los audios, ¿quién se los entregó? ¿Querés saberlo? Sí. Después del informe. Vamos a meter de lleno en las mujeres de Cristian Castro. Lo de Cristian Castro y Mariela Sánchez fue un verdadero amor a primera vista. El que tuvo con Ingrid Wagner también. El amor lo tiene todo. Ya la la la. Ya la la. El mexicano resultó fácil para amar, pero sus dos mujeres argentinas rápidas para el despecho. Claro que queremos casarnos, nos queremos conocer bien primero y ya comprometernos muy prontito. Atención Flor, una noticia internacional. Ah, ok. Internacional. Porque se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. ¡No! Un mes después, Cristian ya tenía consuelo. En Londres conoció a Ingrid Wagner, la abogada argentina nacida en Tucumán, que era mostrada al mundo como su nuevo amor. El romance duró apenas 20 días. ¿Qué hijo de polo? Yo no puedo creer. Hoy, mientras Cristian y Mariela le contaron al mundo su reconciliación, se filtraron audios brutales de la cordobesa destrozando al cantante. Y eso Ingrid no lo dejó pasar. Me encantaría que se brote con esta mina también, porque hace siete años, ¿sabes lo que va a contar? El gordo, sucio, siete años, ¿no? Un día que yo me iba de viaje con él, ahí empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día. Él quiere marcar a las mujeres con hijos. No por los hijos, sino para dejar las láminas marcadas. ¡Para un poco, loca! ¿Sabes que en algún momento ella me hizo un comentario de que ella sabía de este tipo de audios? Me parece que también algo se lo comentó en su momento a Cristian, pero obviamente después escucharlo y son 50 audios. Es fuerte, ¿no? ¿50 audios? Es más o menos. En el medio de todo esto, Mariela hizo un comunic... También, ¿no? Pero yo te decía, de lo que no fue, a ver qué nos dice, a ver para entender un poco, a ver. Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento. Lo que va a contar es el gordo, sucio, siete años. Agradezco haber conocido a una persona romántica que a pesar de todo desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Soy muy dulzón, ese es el problema. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. Y sí. Quiero pedir disculpas a toda la familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian. ¿Vos qué sabes de lo que se comenta de él sobre su vida sexual, que tiene tanto requerimiento de relaciones, relaciones con mujeres, como que tiene una exigencia personal? Claro, es que ha habido varias, incluso mujeres que han declarado en su momento, incluso Janina de Luca, que es argentina, declaró en un momento que tenía gustos extrafalarios, que incluso Cristian le gustaba esta parte de las orgías, del bollerismo, que en su momento también... Tampoco tiene nada de malo. Claro, amigo. Déjenlo ser. Sí. Siempre que se ha consentido. La cosa es cuando uno dice, nos ponemos de acuerdo todo contra todo, bueno, pero cuando no es así. Parece que Ricardo estará en un piso en Libertadores, Ricardo se está trincando a una mina y viene un morocho y se la pone de atrás, sin vaselina, sin nada. En una fiesta, García, un negro lo penetró. Con dos minas ya me encamé varias veces, me gustaría con tres. Es tremendo, ¿qué es esta historia de Jacobo? ¿En qué terminamos? ¿En qué se han convertido los editores? ¿En qué se han convertido? No puedo seguir hablando de Cristian cuando me acabo de enterar esto. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Pero vos querías saber quién filtró todo eso. Yo quiero saber quién filtró todo eso. Para, yo quiero saber quién es la HDP o el HDP que ella llegó a México, se estaba poniendo el bronceador, diciendo, ay, qué lindo viaje en primero. Y escuchó el mensaje, gordo, sucio. Y escuchó el mensaje, y ¡pum! La llevó a la realidad otra vez. ¿Quién fue? Y le pegaron una pan. Tomá, volvete a Argentina. ¿Quién fue? A mí me contaron una historia. Ay, caramba. A ver. Esto es una historia que me contaron. Ay, qué miedo, le tengo a este hombre. ¿Qué? Es un cuento. A ver. Y lo envió y voy a empezar como cuento. Había una vez una chica cordobesa que le mandó un mensaje, gordo, sucio, al ex, enojada, por supuesto, y se lo mandó a un amigo al cual le da todas las notas, que sería Pablo Layus. ¡No! ¿Eh? ¡No! ¡Corten! ¡Corte, corte, corte! Vamos a un corte. Vamos a un corte. Había una vez, y como Layus no lo podía contar en intrusos, para mí el cuento dice, dícese del cuento, que se lo pasó a los chicos de la tarde. ¡No! Esto es hermoso. ¡Fuertísimo! Para, Gonzá, Layus va a venir un día de estos, ¿no? Bueno, tanto que él me pregunta a mí, lo voy a compardear a preguntas. Es un cuentito que me contaron, es un cuento de hadas. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo termina el cuento? Todo fue él, ¿eh? El cuento termina para la mierda. Ah, me parece. Esto es tremendo. No, me voy a infartar. ¡Ay, Dios mío! A partir de toda la gente de la casa nos cruzamos todos con todos. Daniel, por favor. No, no, no. Yo con Layus, para mí. ¿Vos sabés que Layus, vos sabés que Layus iba a los boliches con el micrófono de intrusos para levantarse chicas, ¿no? Me lo imagino, me lo imagino. Igual te digo que para el cuentito que hiciste, cuánta imaginación que tenés. Bueno, es un cuento que me contaron. Yo no sé si es verdad que Layus lo desmienta o lo confirme, no sé. Ay, Dios, salgamos de acá porque hoy me vas a infartar, mirate Dios. Sabri, ¿sopa de caracol o sopa de hueso? Caldo de hueso. ¿Cómo lo ves? No, la sopa de caracol no te la tomo ni loca. Me parece algo... Pero la de hueso, sí. Dicen que es buenísimo. Es colágeno puro, Sabri. Dicen que es colágeno. No te digo, pero voy a empezar a inyectarse colágeno. Es muy bueno para el colágeno, para la piel, te deja así como estás vos ahora, hermosa. Pero sin ponerte votos. Panchado, pero sin votos. Panchado, pero sin votos. Exactamente. Es bueno para las articulaciones. Mirá. Es bueno para los intestinos. Mirá. Es bueno para todo. Guillermina Valdez. Guillermina Valdez. Dicen que la criticaron mucho por eso. Fue un informe hoy de nuestros queridos amigos de desayuno americano, ¿no? No, ¿en serio? Sí, sé que la criticaron, no sé por qué. Ay, pobre. Guillermina Valdez hizo un caldo de huesos. ¿Lo conocen? ¿Saben bien? No, ¿qué es significado? No sé. Está bueno. Es nutritivo. Críticas por todos lados. Sí. Y es bastante beneficioso para la salud. ¿Querés ver de qué se trata? Por favor. Dala, mirá. Lo que me preguntan sobre el caldo de huesos, bueno, lo tengo que mostrar porque es el día que lo hago, acá está. No puedo creer. A ver, pará, también voy al gimnasio, como poco procesado, hago un montón de cosas. Pero esto, yo no tengo un cambio. A ver, es agua. En este caso hay oso buco, puede ser con o sin carne, con o sin grasa. Yo lo dejo con verduras y media tacita de vinagre de manzana. Qué miseria, chico, qué miseria. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Ahora me voy un ratito, pero yo estoy por salir, lo apago y lo vuelvo a encender. Y animo. Y lo congelo en varias porciones y consumo una por día. Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Pero es una miseria digna. No, lo tenés que dejar mucho tiempo y es como que el hueso va alargando. El colágeno. El colágeno. Bueno, es muy beneficio, está muy de moda. Quimena Varón está muy con esta receta. Sí, yo compro en un lugar el caldo de hueso. ¿Para qué? Y bueno, aprendé como... ¿Por qué no lo haces? Me voy a la cocina en mi casa. Ah, bueno. Mi amor, yo también tengo mi costado banda. Les cuento bienvenidas a nuestra sección de secretitos para una vida más fácil. Y hoy vamos a tener secretos en la cocina. Todas esas dudas que tenemos las boludas modernas. Por ejemplo, ¿tengo que dudar de la sexualidad de un chorizo mariposa? ¿Cómo puedo hacer un bife a caballo sin caerme? No. ¿Puedo preguntar por qué la criticaron? ¿A quién? A Guillermina. Y bueno, porque la gente está con toda esta onda medio como de que le da cosas a los animales. Una milanga no se come tampoco. Bueno, pero hay... Viste que hay mucho veganismo. Es un... ¿Por qué se dejan de comer? Acá lo ven. Pedí una hamburguesa vegetariana hace 30 años que no como carne. Me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne. Me dijo que no, que era vegetariana. Y me traen una hamburguesa de carne. Así que después de 30 años me hacen comer carne. Y nadie se hace carne. ¿Qué hijo de pola? Yo no puedo creer. El vegetariano siempre fue tranquilo, digamos. El vegetariano fue tranquilo. El vegano es mucho más... ...más belicoso, ¿no? Sí. Marucha, ¿qué querés? Ah, perdón. No, un poquito de ensaladita yo quería. ¿Eh? ¿Está bien la ensalada? Sí, está buenísima. Está buenísima. Después trácame más, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Alcazarme más ensalada. No, no hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son pelotudos ustedes? No, te comiste todo vos. No, ¿y qué me vas a decir lo que tengo que comer? ¿Qué te pasa? ¡Ves! ¡Soy tu madre! ¡Soy tu madre! ¡Te corto, Gil! ¡Vení, vení que te corto! ¡Gil de caucho! ¡Me estás fuerte de respeto, vos! El vegano es mucho más, eh, más belicoso, ¿no? Sí. El movimiento, digo, como cualquier movimiento, me parece que está bien siempre y cuando respete al que no es vegano. ¿Te gustaría que alguien va a comer a tu perro? Bueno, matá a la rata. Matá a la rata ustedes. No, pero yo no me pregunto qué pasaría si se comen a tu perro. Y la respuesta a tu sería. Si se comen a mi perro, puñalo. ¡Sangre! 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 Escuché mucho de las ambientalistas que se quejan que el zorro, que se lleve un zorro y no sé qué cosa. Y yo quiero decir, no hay nadie en el mundo que ame a los animales más que yo. Hasta dejé de comer, me hice vegetariana, para no comer vacas. Yo tengo que responder a lo que se usa en el mundo. Por ahí el zorro se murió de un infarto, de viejo, qué sé yo. ¿Eh? Por ahí el zorro se murió de un infarto, de viejo, qué sé yo. Yo sabés que me imagino la gente por los lugares buscando zorros infartados para después llevarlo a hacer los tapados. Y aparte, ¿cómo te enteraste, Susana? Ay, chicos. Pediste el análisis de la autopsia. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío. Mira quién apareció, quién apareció, quién apareció. Ay, lo voy a acariciar porque lo extraño, te extraño tanto. ¿Dónde estás? Este es un señor muy malo. Es muy malo ese señor. Ay, yo le voy a tocar la tetita. Este señor es peor que vos, Tartu. Es más peligroso. Volvé. ¿Dónde estará Tartu? ¿Dónde? Yo para mí se fue a hacer tetas. ¿Se fue a hacer las tetas? Para mí no. Yo, mi teoría es que se fue a poner pelo. ¿Más? Sí. Para mí esa es mi teoría. No, no. Pero bueno, no sabemos si se fue de viaje. ¿Se fue a poner pelo o un retiro espiritual? El tema es que no contesta. Para mí es tener una binoteca. ¿Sabes qué puede ser? ¿Puede ser? Para mí es tener una binoteca. Está muy mamado. Está preparando algún traguito. Claro. Innovando para la noche de viernes cuando vuelva. ¿Sabes que los viernes se le hace traguitos muy ricos? ¿Ah, sí? Se extrañó mucho. Ah, y yo vine un lunes. Qué cagado. ¿Te das cuenta? No tenés que venir un día que esté Tartu porque yo no te hago ningún trago. Pero Tartu, te extrañá. Muy bien. Bueno, Tartu, andate. Chau, chau, chau. Él nos va a meter en lío, Tartu. Borrate. Bueno, el próximo informe tiene que ver con la dura infancia de Nacha Guevara. Uy, sí. Sí, claro. Y por eso le pusieron lo comía. La dura infancia. Pero nuestro editor siempre hace que un informe derive a un montón de cosas. Y mirá esta magia que creo para que después podamos... El editor fumado. El tema tiene que ver con las madres. Mi mamá, mi enemiga. Mi mamá, mi enemiga. Esto es a raíz de una nota que dio Nacha Guevara. Contó la infancia tan dura que tuvo a raíz de los malos tratos de la mamá. Y es el disparador para otras famosas y otras celebridades del espectáculo que también han expuesto en algún momento esta relación tormentosa con las madres. Tenemos un tape para que después debatamos. Mirá. Es una cosa que es medio chusmería, pero quiero saber. A ver, dale. Escuché muchas entrevistas a contar que tu vieja te metía carne camuflada. Bueno, en la comida en general. Sí. Y en un zapacito relleno en particular. Y que cuando vos volviste del exilio, la primera comida que te hizo... Fue zapacitos rellenos con carne. Con carne escondida. O sea, pero nunca te escuché contar el final. ¿Qué pasó? ¿Le dijiste algo? ¿Te dijiste a la boluda? No, nada. No, no, no. La corrí y no comí. ¿No le dijiste nada? No, porque me di cuenta que era una persona que no había entendido un carajo. ¿Te llevás bien con tu mamá? ¿Estuviste peleado un tiempo con tu mamá o no? No. Sí tenemos carácter fuerte las dos. Y a mí me cuesta que no quiera vivir en Buenos Aires. Ella quiere vivir en La Pampa. A veces uno nace de una persona que no es buena. Eso sí que cuesta aceptarlo. Viste, hay personas que no son buenas y tienen hijos. ¿Sí? Bueno, puede pasarle a uno eso. ¿Dija Daniela se ensañó contigo? Hoy es la última vez que yo voy a contestar sobre ella. No está ya en mi corazón. Está muy lejano. Si estaban bien, ¿por qué no podían conectar? Porque había más indiferencia que amor. Entonces no había nada. Es imposible. Es como querer que una piedra te quiera. O sea, ¿qué es lo que dije? Sí, dije que mi mamá es una persona narcisista. Acá hay una contrariedad tan grande, que es el odio lo que a mí ahora... Y el año creó a sus hijos también, porque no pueden tener contacto con vos, con la abuela, digo, sus hijos. ¿Cómo voy a tener contacto con dos nietos que le lavaron la cabeza? Es que ella nunca tuvo relación con mis hijos. Antes, ni cuando estábamos bien, ni cuando yo intenté estar bien, ni cuando tuve... Ni cuando traté con Manu, que era el más grande, de que haya relación. Era imposible. ¿Sabés por qué pudimos despedirnos de las nietas? Porque Fabián y Mica tuvieron la decencia y la madre de invitarnos para que pudiéramos despedirnos de las chicas antes de venir. Nicole me dijo que no me querían ver. Hay veces que las familias son un poco complicadas. Ya está enojada porque mi papá conoció a la bebé, me parece. Pero no es la forma, ¿viste? Claro. Porque no tiene nada que ver a Alex, ¿viste? Ella no está bien, entonces, nada, es mejor tenerla lejos, ¿viste? Porque una madre así no hace bien. Entonces no quiero más tener relación con ellas, ¿viste? ¿Qué tipo de mamá fue tu mamá? Muy germana, o sea, cero, cero, ¿viste? El abrazo, la contención, el diálogo, eso me faltó siempre. Contar a todo lo que pasé con mi mamá, mi mamá se tiene que exiliar del país. Si yo contara, se tiene que exiliar del país. Yo estuve siempre con ella, pero esas son cosas que ella reconoce. Lo que pasa es que pasan los años y vuelve a decir, yo sí. Por ahí no era muy consciente yo todavía, con 12, 13, 14 años. Entonces siempre tenía muy de pantalla a mi mamá. ¿Quién se quedaba el dinero? Ella. Bueno, voy a robar el sueldo. ¿Te duele como mamá? No, ya no, son tantos años. Lo que no puedo creer es que ese tema siga saliendo y siga saliendo. No hablé nunca. Ahora es como que me saturó, porque no sé por qué no me puede soltar. Si yo no la molesto, no le pedí nada, no nada, ¿entendés? Tiene 43 años, va a tener un hijo, tiene que seguir jodiendo con eso, porque lo hace por joder. ¿Existe la posibilidad de recomponer el vínculo? ¿Nunca pudiste como reconciliarte, digamos? Era imposible, era imposible. Una persona que cometió, como dice Borges, el peor de los pecados, nunca fue feliz. Y alguien que nunca es feliz, hace infelices a todos los que están alrededor. ¡Tremendo! Dios, sí, tremendo. Tremendo, la verdad que vivir una infancia con una madre de ese tipo debe ser espantoso. No, aparte te marca para toda la vida, en los primeros años de tu vida. Traumado, traumado para toda la vida. Y no haber podido hacerlo después de tanto tiempo. No, está bien, igual hay madres que hay mejor perderlas que encontrarlas. Sí, es verdad eso. Miralo a Michilla Murano. Sí, Dios mío, es verdad. No, yo creo que un poco somos lo que traemos genéticamente y otra cosa, lo que hicieron con nosotros, nuestros padres. Entonces esas cosas sí, te marcan y te modifican. O sea, yo soy una consecuencia de mis viejos. Yo quiero saber, me da mucha intriga cómo son tus viejos para que seas así realmente, Dios mío. Vas a tener que hacerte un viaje para arriba. ¡Ay, ya no lo voy a saber! Ya se fueron. Me da mucha intriga. Puedo contar lo que quiero. No te va a contradecir nadie. Nadie me va a contradecir. ¡Ay, Dios mío! Escuchame una cosa, ahora llegó tu momento, ¿sabías? ¿Qué momento? Sí, porque te estuvimos observando. Te estuvimos observando porque vos sos... A mí. A vos, claro. Se atrevieron a observarme a mí. Exactamente, porque vos acá naciste en este canal. Yo soy América. Vos sos América, o sea, estás desde muy, muy, muy joven. Es un nativo de América. Es un nativo de América. Claro, acá me parieron. Pará, pará, esto me causa curiosidad. ¿Vos trabajaste en otro canal? No, ¿siempre acá? Siempre acá. Ah, claro. Yo hoy venía pensando, digo, yo a Dani no lo tengo con otro micrófono que no sea de América. No, para nada. Siempre América. Siempre América y América te encontró el lugar para que no hagas tanto lío. América lo puso en el noticiero. Dijeron, volvamos en el noticiero para que no nos caigan cartón. Lo tenemos controlado. Bueno, pero tuve un tiempo que estuve suelto. Es verdad, tuviste un tiempo que estuviste suelto, pero ahora estás como contenido por suerte. Ahora tengo, sí, el chaleco de fuerza. Graña me, Graña y el Soledad Larri me tienen con el chaleco de fuerza. Te haces el serio. Más o menos. Con Graña. Bueno, mirá este hermoso informe y miráte porque te vas a ver tan joven, tan joven, tan joven, mirá. A ver. Está acá, es parte de la historia de Intrusos. Señores, Daniel Oprocino. Todo una vida. ¿Está Daniel en Mar del Plata? Porque quiero hablar con él seriamente. ¿Dani, estás ahí? Ay, no pongá cara de María Laura Santillá. Esto es un trabajo muy serio el que tenemos que hacer nosotros acá en Mar del Plata. Investigar no es fácil, Jorge. Mandamos la primer parte de la investigación. Ahí está, vamos. Intrusos. No puede ser que Silvia Azular haya llegado a Mar del Plata y ya está armando quilombos. Hiper-grows. Galáctico-grows Hollywood. Lo tengo que averiguar. Hollywood. Te está diciendo, te está atacando duramente, no. Yo me quedo con Amigacho, yo me quedo con Amigacho. Por la duda. Violencia, no. Yo no sé si viene con algo atrás, este. No, ¿qué va a venir? Mostrá las manos. Algo en chico. Voy a decir nada, traigo adelante. Tranquilo. Te voy a decir algo. Oye, este impostor, este mamarracho, la gente va a saber. Mamarracho, este era vos. No sos un mentiroso de mierda. Buenísimo, nada. El vocabulario. Nada de buenísimo, mi Amigacho. Él habla bien. No falta, ¿eh? Decí, decir la verdad. Habla bien. Habla bien, que es que... No sé. No, 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 chicos, chicos. Los conozco hace 20 años. Chicos, por favor. Para que yo les mandaba a Mina Sánchez y a un privado, ¿eh? No tengo, ¿cómo? ¿Qué significan? Yo no sé. ¡Aplausos! 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 Mirelo Ambrosino, Ambrosino, me encanta. Fuiste... Conseguiste un abanico digno. No, eso es un... Perdón. Un laburo digno y un abanico digno. ¡Vamos, vamos todos los clubes! Lo importante de todo esto es que se estrena la película de Loco Mía. Nostalgia de los 90. Disco Ibiza Loco Mía. Ahí estamos viendo el tráiler. Poco a poco fuimos formando pequeños retitos de dragones. ¡Nicomía! Hacernos un poco la coreo para cerrar. Y es así. Esto es para... Pasó en América. Tartu es fanático. Te digo, Tartu es fanático de Loco Mía. ¿Qué hijo de pola? Yo no puedo creer. Se dejó crecer el pelo precisamente por uno de los Loco Mía. Y de sombrera Tartu también. Tengo el abanico que me regaló Euge, que es una cosa de Loco. Me encanta. Loco Mía. Me gusta esa... Dale play, por favor. No lo puedo creer. Ah, bueno. Se la pasaron revisando todo el archivo de América. Qué maravilloso actor que sos, Primero y Príncipe. Olvídate. Olvíjalo. Olvíjalo. En esa época me habían prestado un perro y estábamos buscando drogas en los teatros. Ah, suavecitos. Trae el fútbol. ¿El fútbol para mí? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? Pará, ¿sabés qué? Beto recién, nuestro camarógrafo, que también tiene mucho recorrido acá en América. Mucha historia. Me acaba de mostrar una foto. Él con unos rulos muy grandes y a él le empezaba a perfilar el jopo. Sí, de a poquito. Incipiente. Ya en esa época. Ok. Pero te digo, me gusta sin jopo, Dani. Sí, bueno. Me encanta. En esa época hicimos hasta el video de los Mambrú. Por qué. Claro. También hicimos. Pero bueno. No, maravilloso actor. Sí, tengo dos estrellas de mar. Quiero que lo sepas. Y yo no. Tengo dos estrellas de mar. Y yo no. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Vos te ganaste una estrella de mar? No, ni nominada. Hola. Porque lo habrás pagado, mi amor. Con sexo. O habrás tenido info que no les convenía y dondémoselo. Bueno, es mejor decir con sexo. Seguro te lo merecías. Escuchame una cosa. Sabemos que estás muy contenido ahí porque en el noticiero. Ah, sí, claro. Ahí estoy. Claro, Graña es todo serio. Y sabemos que a vos te gusta mucho divertirte. El otro día te íbamos con los abanicos de papel. Primero afloja la producción que te dio abanicos de papel. Los hice yo, era la rutina. Los dios cuentas. Empecé a doblar papelito por papelito porque era la rutina. Y segundo, ¿viste que cuando escuchás lo comía, a mí me pasa? Te dan ganas. Empiezo como, me dan ganas de moverme. Es que te da ganas. Mirá lo que te traje. Ah, pero por favor. Para vos y tus compañeros. Para vos y tus compañeros. Para que se los lleves. Ah, ¿también? Para Rolando. Exacto. Y Sole. Y Sole. Perfecto. Ahora te doy el de Sole. Eso. Para que te lo hago. Es más fácil ahora. Ahí está. Uy, rompí uno, rompí uno. Hay uno que no va. No, hay uno que no va, hay uno que no va. No tenemos presupuesto. No hay planta. No, hay como 40 atrás de esta producción. Ahora después te mando uno solo. Yo igual les guardo esto para ellos dos. Ahí está. Yo se los guardo para ellos dos. Esto es para Rolando y para Soledad Largue. Dios mío, me copé mucho. Escuchame, esta música, ¿sabés qué? Es hora de jugar. Sí. Ah, juguemos. Juguemos. Con el juego que no tiene premios, ¿sabés? ¿Es así? No hay premios. No hay premios. Pero hay muchas ganas de jugar. ¿Vos sos integrante de Aptra? Yo soy integrante de Aptra. Sí, señores. Ay, me voy a entrar a mirar de él. ¿Para qué si ella no hace ficción? Ay, no, para. No, para. Para que nos lo vienen acá como revelación. Revelación. Como un juego de revelación. Mejor programa de edición. Mejor programa de entretenimiento. Mejor conductora, mejor conductor. Ay, Dani, ¿no te dije que está re hermoso? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Yo dije Tartu que vuelva, que él es malo. No, era un chiste. Pero Tartu también es miembro de Aptra. Ah, Tartu también. Ah, bueno. Estamos acomodándonos re bien, ¿eh, Uge? Pero todo tiene un precio. Vamos a acordarnos entonces, vamos a recordar que en el año 2003, la terna mejor programa humorístico con transmisión de América, los ternados, los nominados, CQC, el show de videomatch y también televisión registrada. ¿Vos te acordás quién ganó esta terna? Ay, no. No, 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 no. El rubro es mejor programa humorístico. Los nominados son... Caiga quien caiga, Canal 13. El show de videomatch, Telefe. Primero, hace dos cosas. Televisión registrada, América. Martín Fierro, a mejor programa humorístico del año 2003. El programa ganador es... No, 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 no.